¡Llegó la Navidad con mucha alegría! Todos quieren gozar en este nuevo día ¡Llegó la Navidad con mucha alegría! Todos quieren gozar en este nuevo día Llegó la Navidad, llegó la Navidad Hay gozo en esta fiesta Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Un año nuevo empieza La fiesta comenzó La fiesta ya empezó Prepara tu aguinaldo Que vamos a cantar Que vamos a cantar Que el nuevo año empieza ¡Llegó la Navidad con mucha alegría! Todos quieren gozar en este nuevo día ¡Llegó la Navidad con mucha alegría! Todos quieren gozar en este nuevo día ¡Llegaron mis hermanos! ¡Llegaron! De todos los países Todos se ven contentos Todos se ven contentos Y estamos bien felices ¡Llegaron mis hermanos! 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 Vamos a gozarnos, es así Gozadera total Cuidado con el tiburón, porque es lechón lo que se come Eso es así Jesús es mi Navidad, Él es mi Navidad Jesús es mi Navidad, Él es mi Navidad Vamos a cantar, vamos a adorar Que todos cantemos, en la Navidad Vamos a cantar, vamos a adorar Que todos cantemos, en la Navidad Y vamos a cantar, vamos a adorar Que todos cantemos en la Navidad Vamos a danzar, vamos a adorar Vamos a danzar, vamos a adorar Sí, oye, bendecido, prosperado, siempre en victoria Sí, ojo, 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 ojo Gózate, gózate Cuidado con el tiburón otra vez Porque es lechón lo que se come en esta Navidad Todo el mundo gozando Oye, alaba a Cristo, alaba Sí, ojo, 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 ojo